Arnovich Dalmero Armilla, 7.97, 7.97, 7.97 oficial ya corroborado por los jueces, el salto de Arnovich Dalmero, nuevo récord nacional para Colombia, un muchacho que viene con una proyección supremamente importante. Un vuelo de 7 metros y 97 centímetros que aterrizó en el cajón de arena del Grand Prix Internacional en Ibagué, catalogó al estudiante de Uni Magdalena Arnovich Dalmero Armilla como el mejor atleta de salto largo en la historia de Colombia. El protagonista del nuevo récord nacional es estudiante del programa profesional en deporte de la Universidad del Magdalena. Desde sus 13 años empezó a explorar diversas pruebas de atletismo en la alma mater, pero fue en 2017 cuando el entrenador Martín Suárez Macenet comenzó a pulir ese diamante para convertirlo en un deportista de alto rendimiento. Fue el atleta que rompió el récord nacional de mayores y este récord que puso lo pone como número uno del país, récord que tenía 22 años, hecho por Leguza Frilla. Arnovich también aparece en el ranking mundial, entre los 10 primeros puestos, está en el top 10. Con sus registros, Arnovich está a un salto de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para dejar estampado el sello de Uni Magdalena en el podio más importante del mundo. Estamos frente al deportista Arnovich Dalmero Arbilla, corre el deportista representante Arnovich del departamento del Magdalena. Pues me siento muy contento, pues se logró algo que fue el récord y vamos después para hacer la marca para los Juegos Olímpicos. El mensaje que le quiero dar a la comunidad de la Universidad del Magdalena es agradecimiento por formarnos como futuros profesionales y estar pendiente a mí en todas las competencias. El proceso liderado por esta Casa de Estudios Superiores ha dado sus mejores frutos gracias a las políticas de inclusión que les permite a los deportistas cursar sus carreras universitarias con becas y flexibilidad para seguir entregando su esfuerzo y concentración en competencias nacionales e internacionales. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora. Universidad del Magdalena. 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 CC por Antarctica Films Argentina